Hola a todas y bienvenidas una vez más a mi canal, para las que no me conocen mi nombre es Laura y esta no es mi voz normal, vengo recuperándome de una gripa que me dio bastante fuerte y generalmente cuando tengo gripa termino sin voz, así que bueno ya nos vamos recuperando y el día de hoy tenemos este diseño que la verdad me pareció muy bonito y bastante usable siento yo que pueden combinarlo con sus tonos de preferencia, así que sin más preámbulos, iniciamos en este video voy a estar usando productos de la marca Aroel, esta es una marca colombiana productos además que son 10 free, libres de 10 componentes tóxicos que generalmente están en los esmaltes y comienzo con este primer tono verde que si les recomiendo que se aplique en dos capas este es el tono 45, es un verde selva, yo lo entiendo así, pero lo que les decía no es tan pigmentado en la primera capa así que si no quieren que se vean como espacios de sus uñas, pueden aplicar dos capas el siguiente tono es un nude como almendra más o menos, este es el tono número 4 yo generalmente los utilizo como para dar contraste en los diseños, a veces cuando tenemos tonos o esmaltes muy fuertes como los rojos, los fucsias, esta es una muy buena idea para combinarlos el siguiente es el número 13, este es un tono negro, en este caso viene con pincel pero yo estoy utilizando pues mi pincel para anhelar, que ya saben si quieren comprar este tipo de pinceles que son liner en la cajita de información pueden encontrar el perfil donde yo los compro luego de eso lo que voy a hacer es como una especie de ondita, realmente no queremos que se vea perfecto ustedes deciden, pero que sea un espacio donde ustedes más adelante puedan dibujar las florecitas que van a ir allí entonces sí les recomiendo que el espacio no sea demasiado pequeño, sino las flores no se van a ver tanto pero al final recuerda que esto es solamente una idea, tú puedes hacerlo a tu gusto y con los colores de tu preferencia aquí mi cámara, yo no sé, mi cámara en este video en específico no quiso grabar bien lo que hacía en el dedo pulgar pero aquí es un poquito de una repetición de lo que dicen las otras uñas y lo vamos completando, esto también lo podemos hacer directamente con la brocha que viene si es que tiene brocha completa o la brocha de decoración el siguiente tono es blanco, este también es con brocha, entonces si tú lo quieres adquirir tenlo presente y ahora lo que vamos a hacer simplemente es una especie como de ramitas o pétalos con este tono blanco si se fijan, la verdad, tanto el tono negro como el blanco son bastante pigmentados así que buena recomendación sobre el negro se ve bastante bien el blanco vamos a hacer los pétalos de esta manera y en los espacios que nos queden libres vamos a rellenar con algunos punticos ustedes saben que yo siempre les digo, si hay un espacio solo, póngale un punto lo mismo vamos a hacer entonces en todas estas particiones que hicimos con el tono negro se ve casi como si las flores estuvieran invadiendo el tono nude que colocamos y bueno, nuevamente vamos a ir haciendo los pétalos por eso te digo que es mejor que lo hagas un poquito más grande y perdón el ruido, por mi casa pasan muchos aviones, la verdad, bastante seguido y siempre justo cuando estoy grabando videos pero bueno, el caso es que vamos a ir realizando nuevamente los pétalos estos pétalos son como una gota de agua pero un poco más alargada, algo así sin embargo, si tú tienes placas de stamping con algún diseño parecido o con una flor que a ti te guste, también lo puedes usar recuerden que no pasa nada, hay que combinar técnicas a mí me encanta el stamping y también la mano alzada entonces, ¿por qué no? si tenemos la opción, pues combinémoslas luego hacemos los punticos en blanco para terminar y darle como un toque a las flores voy a tomar el tono 77, que es un amarillo pollito más o menos y vamos a marcar los centros de las flores con un punzón para anhelar o si tú tienes un alfiler en la punta de un esfero la verdad, aquí muchas opciones para finalizar voy a usar el tono 53, que básicamente es un brillo y lo vamos a aplicar a una capa finita en todas nuestras uñas este no sé si es brillo secante o es brillo normal realmente no averigüé yo los compré por la página web, pero no me acuerdo ellos también tienen un brillo gel frío, me parece y también matificador, pero esos todavía no los he comprado déjenme saber en los comentarios si les interesa saber un poco más de esta marca para poderles traer una reseña un poco más completa así que bueno, tenemos por acá el resultado de este diseño estos esmaltes tienen una duración aproximada de 8 días recuerden que en este canal solo trabajamos con esmaltes tradicionales y esa es la duración estándar que generalmente las marcas traen como promesa claro está que te puede durar o te puede durar más o menos perdón, ahí como que me confundí te puede durar más o te puede durar menos según pues también tus ocupaciones, la humedad de tu uña y la preparación que tengas antes del esmaltado así que bueno, espero que este video les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse para que no se pierdan más de estos diseños y nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!